Muy bien, sí, yo a Karina la conozco desde hace mucho tiempo. Ella ha estado trabajando en la equidad universitaria aeronáutica, donde yo me recibí, y también donde particularmente me ayudaba, ya que estudiaba a distancia. Ella ha sido de bien funes, y bien ha estado viviendo todo este tiempo, y yo sé de todos sus logros que ha tenido universitarios y también empresariales, por tal motivo creo que era la persona indicada en este momento para trabajar en el Departamento Ejecutivo Municipal. También, bueno, hizo hincapié en esta cuestión de la emergencia económica, un dato que maneja y que seguramente ya conoce algunos números. Sí, así es. Nosotros hemos estado informándole cómo es la situación actual económica, qué hemos venido haciendo en estos días, y también sabía de la ordenanza esta, que en las próximas horas ya seguramente va a ser aprobada en el Consejo Deliberante, que es que va a cuidar el patrimonio de los de Anfunense en cuanto a esas deudas inciertas y no asentadas en los registros contables municipales. Bueno. ¿Algo más que agregar, Intendente? No, gracias por informar siempre a los ciudadanos los acontecimientos de la Administración Municipal. Perdón, me surge del alma. El secretario de Gobierno no está. Sí, pero vino, firmó el decreto y está cumpliendo una función que le hemos tomado. No, no, no está. Yo sé que ha firmado porque ahí se le dio que ha firmado, pero no está. Bueno, está bien. ¿Una decisión personal? Será una decisión personal. ¿Está acá en el municipio? Sí, recién estaba en el municipio, ahora no sé dónde. No sabe dónde es. Yo le... No, tiene una función que cumplí importante que le hemos dado en el día de hoy, no sé si la dará en este momento. ¿Y qué es la función? Tiene que darme una información sobre los empleados municipales, los horarios que cumplen su función. Muchísimas gracias. Gracias.